Frena de eso no es. La crisis producto del COVID-19 se espera pues que a final de año va a haber un desempleo de 25% y la informalidad va a estar en el 62%. Eso trae como consecuencia que los trabajadores van a tener menos ingresos, van a perder capacidad de compra de alimentos y lógicamente pues es un trabajo, en el caso del trabajo informal, que no tiene vacaciones, no tiene decimotercer mes, no tiene seguridad social, entonces esas condiciones van a ser sumamente difíciles frente a esta situación. Las empresas, como algunos supermercados, han procedido a despedir trabajadores bajo mutuo acuerdo y esos trabajadores que despiden son reemplazados con trabajadores con salario mucho más bajo, utilizando la figura de mutuo acuerdo. Todo esto amparado por el parámetro del decreto 81 de la ley 157, todas estas normas que se han aprobado, de la ley 157, todas estas normas que han aprobado que le permite al empresario imponer. Primero, la reapertura que se está dando, no se está contratando a todos los trabajadores, lo contratan con la mitad de la jornada, ¿verdad? Contratan a los que ellos quieren, no se está contratando al 100% basado en el decreto 101, si no me equivoco, y lógicamente pues están entrando en condiciones inferiores. Todo esto es avalado con las medidas, o los decretos y leyes que ha aprobado el gobierno. A esto se suman las dos últimas leyes que tienen que ver, uno con el decreto que regula el teletrabajo, y el otro que es el tema que tiene que ver con los vales alimenticios, que es un mecanismo que se va a utilizar para disfrazar salarios, porque eso no es obligatorio. En el caso de los bonos alimenticios, ¿verdad? Eso es una falacia, porque las empresas van a utilizar eso, inclusive en negociaciones de convenio colectivo. Van a desconocer, a no querer dar aumento, pero pueden establecer como acuerdo de dar bonos solidarios, que pueden dar hasta el 75% en concepto de bonos, y lógicamente, pues esos bonos no van a tener, como dije anteriormente, ni vacaciones ni decimotercer mes, no van a pagar impuestos sobre la renta, van a ser descontados de los patronos, y esto va a agravar la situación de ingresos que tiene que recibir el Estado para resolver las grandes necesidades. Entonces, todas estas normas con UCI ha planteado, y ya tiene algunas que hemos demandado de ilegal, ¿verdad?, y de inconstitucional, entre la Corte Suprema y vamos a seguir con nuestras acciones a inicio de la primera semana del mes de octubre, vamos a presentar demanda de inconstitucionalidad contra estas últimas normas que se han planteado, y con UCI manifiesta seguir utilizando las vías legales, como lo viene haciendo, y las acciones de masa en la calle para derogar todas estas medidas, que son medidas impopulares y que afectan a los trabajadores. Tenemos que tener claro que contamos con un plan alternativo, el Plan para la Vida Digna del FAP, que como planteamiento estratégico que contiene la salida de una asamblea constituyente originaria con plenos poderes, sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando, Panamá 24 de septiembre de 2020. ¡Viva la lucha a los trabajadores en la calle! ¡Viva! ¡Viva la lucha a los trabajadores en la calle! ¡Viva! ¡Viva Conuti! ¡Viva! ¡Viva Conuti! Frenadeso Noticias.